Cabo de gata lo tenemos enfrente, aunque no se ve. Un día espectacular en roqueta. Absolutamente. Uy, ¿quién ahí abajo? Uy, que le he cogido haciendo sus cosas. Ella es muy... Lola, ¿qué te coge haciendo tus cositas? Con lo recatada que es ella. Mira, Lolita. A tus seguidores. Está feliz ella. Lolita. Mira, mira, qué feliz. Para tus seguidores. Está la raza, la otra. Pazado, pazado, pazado. Bueno, ahí las tengo las dos. Un día espectacular, sin duda alguna. En roqueta. Para los amantes de los paisajes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hola.